Ha llegado otro fin de semana, es el momento de darnos un rol La pandilla se coopera a la entrada, acompañados son solos al toquín Sin importar lo que diga la gente, piste de negro de mezclilla así Pelos parados, otros con pelo largo, unos pelones son pintados en fin Y así, van a bailar, se mueven ya, oigan en blues Un buen metal, oye, y por en por, o country rock Está el slam, es solo rock, oye Ven a bailar Ha llegado otro fin de semana, es el momento de darnos un rol La pandilla se coopera a la entrada, acompañados son solos al toquín Sin importar lo que diga la gente, piste de negro de mezclilla así Pelos parados, otros con pelo largo, unos pelones son pintados en fin Y así, van a bailar, se mueven ya, oigan en blues, oigan en blues Oye Y ponen punk, o country rock Está el slam Es solo rock Oye Música Música